Usted viene un traidor, un mentiroso. Se puede ir, señor. Perdóneme, discúlpenme, perdóname, doctor, perdóname, Guadalupe, de verdad, de verdad. Sí, pero déjame responderte. Sí, por eso. No califiques tú, sea objetivo. Porque usted está calificándome a mí. Yo no te he dicho, yo no te he dicho traidor. Pero usted sí lo fue, pues. No te he dicho cobarde, ves, ves como... Mira, la verdad que acá ya esto ya está... Es que cuando uno, pero mi estimado comandante, cuando uno no cumple con su promesa, ¿qué es? Es traicionar a su propia palabra, como lo dice. Mira, mira, yo creo que... La respuesta, comandante. Yo creo que la entrevista no está yendo bien. Creo que... ¿Se va a retirar? Ya hay una falta de respeto acá. Respeto. Flagrante, ¿no? Entonces... Se va a retirar. Guadalupe, mira, llevamos esta entrevista o no la llevamos porque... No, depende de usted, depende de usted, comandante. Porque hasta podría demandarlo penalmente acá al hombre, porque ya... Lo puede hacer el comandante. Me está insultando y lo que se trata de dar es una entrevista. Yo puedo responder las preguntas. Lo que no puedo responder es la malcriadez. Lo que no puedo responder yo es la falta de respeto y el insulto. Eso no está bien y deja mal parada a la decana. Y acá está Alberto, que está viendo cómo está funcionando, cómo me están tratando. Y me parece que no es correcto, Alberto, que me estén tratando de esta manera. Yo puedo responder las preguntas. Lo que no puedo aceptar es el insulto. ¿No? Entonces, o llevamos una entrevista o me refiero a la entrevista porque no estoy acá para que me falten los estetos. Ya. Max, un momentito. Entonces, por favor, comporte ese periodista. Pero el gobierno central tiene más poder que los gobiernos regionales. Usted ha estado en el poder, ¿no? Por eso estoy contándole la historia de lo que pasó, ¿no? Estoy contándole la historia. Y entonces nos dejó solos a nosotros. Y nosotros lo que hicimos fue respetar lo que era la ley de toda la bandera política. Pero yo hablo del gobierno nacional. Cuando usted prometió, usted ha dicho que el oro a eso no prometió. ¿Qué prometió? Perdón. Pero usted ha dicho que... No, no. Usted prometió agua en Guadalupe. No prometió oro. Estoy hablando con Guadalupe. Sí. ¿Qué prometió Guadalupe? Usted prometió agua. Usted prometió. Ahí está la grabación. Yo he prometido lo que es respetar las decisiones de Bambamarca y Guadalupe, respetar la agricultura, ¿no? ¿Respetó? Entonces nosotros hemos respetado los acuerdos que ya venían del gobierno regional donde se establecía las seguridades para Bambamarca y Guadalupe. Entonces, cuando estas dos provincias importantes de Cajamarca se lanzan al cuello contra los acuerdos del gobierno regional, el gobierno regional se pone un costado y deja solo al gobierno central. Pero podía ser el gobierno central. En esas condiciones... Podía ser el gobierno central. Sí. Pero yo creo que sí. En esas condiciones, Guadalupe... Sí, eso era la crítica. Guadalupe, en esas condiciones, el gobierno central actuó con la legalidad, pero lamentablemente hubieron costo de vidas y por eso yo creo que es inviable. Pero nosotros no es que hayamos servido la minería, es más, les cobramos el impuesto a las sobreganancias mineras, ¿no? Que es un impuesto a la riqueza que también vamos a implantar en el Perú y está en nuestra propuesta de gobierno, ¿no? Y eso ayudó a recaudar en el primer año 3.000 millones de soles, ¿no? Sobre los 2.500 millones de soles que fue el óvulo minero. Entonces nuestro gobierno no ha sido un gobierno prominero, nuestro gobierno no ha sido un gobierno que ha trabajado para la CONFIEP, porque yo no creo que los programas sociales le hayan convenido a la CONFIEP, no creo que los programas sociales sean lentejas, etc. Y algo más, Guadalupe, creo que en estas negociaciones también hay que hacer un análisis, ¿no? Porque tenemos que exigir a los gobiernos regionales que sean también, digamos, sólidos. O sea, la empresa está negociando por el lado, a dos cachetes, con los dirigentes y con la CONFIEP. Creo que en las posiciones no militares que usted tiene. Yo le respondo a Guadalupe. En todo caso, Guadalupe, si tienes alguna otra pregunta. O sea, no quiere responder usted, por ejemplo, al informe que ha emitido la defensoría del pueblo. Ya no voy a responder malcriado. ¿Sabes cuántos muertos hubo en su gobierno, señor Ollanta? Guadalupe, ¿me haces alguna pregunta tú? ¿Por qué murieron? No puedo responderle a este señor, ¿no? Por defender su tierra. Este señor no le puedo responder. Entonces, Guadalupe, sigamos la entrevista conmigo, ¿no? 66, 66 fallecidos. ¿Tienes alguna otra pregunta? 66 fallecidos. No quiere usted responder eso. Guadalupe. Bueno, sí, bueno, hay 66 muertos. Hazme la pregunta tú, Guadalupe, y yo te respondo las preguntas a ti. Ahí está, ahí está. Permíteme el uso de la palabra, este Guadalupe. Guadalupe, yo voy a hacerle la pregunta. Hazle la pregunta al señor Ollanta, porque hubo 66 muertos en el producto de un enfrentamiento. Muchas gracias por la entrevista. Estoy acá para responder, pero a un malcriado no le puedo responder. A un traidor como usted, tampoco le podría hacer tantas preguntas. Bueno, exactamente, usted dijo lo mismo, Alan García. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Usted es un traidor, mi mujer, más y un mentiroso. Se puede ir, señor. Perdóneme, discúlpenme, perdóname, doctor, perdóname, Guadalupe, de verdad, de verdad. Vamos a darle un retorno. Gracias. Gracias. Vamos a darle un retorno. Gracias. Sé que esto no es peruano. Loco, aquí la papa la sembramos y recogemos con las manos. Y yo me muero, es cierto, porque soy peruano. ¿Cómo? Y me muero por la tierra que yo amo. Peruanos a la muerte. Reconchesumare. Sí. Aquí y en todos los lugares. Gracias. Gracias. Gracias.